Grupo Cero Televisión Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas a Poesía Más Poesía, un programa de televisión y una revista de poesía que pueden encontrar en internet, poesiamaspoesía.com. ¿Qué hemos visto ya? ¿Cuántos poetas, Elena? Pues el de hoy es el 177, así que hemos visto 176 y os vamos a ver el 177. Después tendríamos que preparar un examen, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién vamos a ver hoy? Pues mira, hoy me ha tocado a mí y os voy a traer un poeta que se llama Otto René Castillo, de Guatemala. Nació en Quezaltenango en 1936 y murió en 1967. Era hijo de Juana de Dios Castillo Mérida y de Reginaldo Cabrera, pero este no lo reconoció como hijo, ¿no? Ella fue como madre soltera. Y fue el último de cinco hermanos, Otto, Gran Zoila, José, Jorge, Jaide. Y bueno, él tenía un abuelo que se encargó un poco de la manutención de ellos, ¿no? Y era René Juan de Dios Castillo y Castillo. Fue un hombre de mucho prestigio, tanto profesional como persona. Fue profesor universitario e integrante de la Corte Suprema de Justicia. Fue congresista, diputado en varias ocasiones y bueno, en mantubules de alimentos, ropa, los gastos de educación, pero murió en el 1935 y ahí pues tuvieron dificultades económicas. Incluso llegaron a vivir, pues su madre, Silvia y su abuela, bueno, pasaron a vivir a una habitación. Entonces decidieron emigrar su madre con sus cinco hijos a la capital en 1941 y ahí cuenta como los años de la primera educación y adolescencia de Otto estuvieron bañados por el derrocamiento de la dictadura de Ubico. Y fue el inicio de una etapa democrática que ahí se llenó de estímulos sociales, políticos y bueno, entonces con el paso de los años, él se fue a estudiar en la capital y se convierte en presidente de la Asociación de Estudiantes de Postprimaria. Dice que era uno de los activistas más destacados del partido guatemalteco del trabajo y entró en contacto con la literatura revolucionaria y con iguales que despertaban a la creación, a la inquietud social, a los problemas de una América Central esclavizada. Otto René Castillo también escribía y dice que su poesía hablaba del dolor de su pueblo, de la esperanza y de los sectores más explotados de Guatemala, que eran las masas indígenas. Sus poemas a Atanasio Zul son un ejemplo concreto de esa actitud. Zul fue un líder indígena guatemalteco del pueblo maya K'iche, que es una figura representativa de 1820 y que derrotó el poder español de la localidad e impuso durante 20 días un gobierno propio en la región conocida como Totonicapán, en el reino de Guatemala. Cuando Otto contaba con 18 años, por su oposición al golpe de Estado contra el gobierno de Jacobo Arbenz, que fue orquestado por la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, el golpe de Estado, y fue dirigido por el coronel Carlos Castillo de Armas, él tuvo que exiliarse Otto. Y la operación de la CIA fue llamada como PB Fortune y era un plan de emergencia para derrocar y eliminar al presidente electo, que le había elegido el pueblo, Jacobo Arbenz, que consideraban que era una amenaza comunista para el continente. Y claro, dice que incluso ese plan fue el precursor del compé de Estado de 1954. Y esa operación encubierta que instauró el gobierno del coronel Carlos Castillo de Armas en El Salvador, sirvió también de ensayo para intervenir en otros países americanos. Entonces Otto René tuvo que emigrar a El Salvador, donde continuó su doble lucha política y poética, entablando amistad con Roque Dalton, Manglio Argueta y otros grandes prospectos salvadoreños. Roque Dalton, diría de él, quedará como un espléndido testimonio de pasión, confeccionado en el lenguaje necesario para conmover a los hombres de este tiempo en que él, como los precursores y los adelantados de siempre, pasó como una ráfaga de fuerza y de autenticidad. Si queréis, pasamos a hacer la primera ronda de poemas. Vale. Para que las palabras no me sangren, canto. Para tu rostro fronterizo del alma que me ha nacido entre las manos, canto. Para decir que me has crecido clara en los huesos más amargos de la voz, canto. Para que nadie diga tierra mía con toda la decisión de la nostalgia, canto. Por lo que no debe morir tu pueblo, canto. Me lanzo a caminar sobre mi voz para decirte, tú, interrogación de frutas y mariposas silvestres, no perderás el paso en los andamios de mi grito, porque hay un maya alfarero en tu corazón que bajo el mar, adentro de la estrella humeando en las raíces, palpitando mundo, enreda tu nombre en tus palabras. Canto tu nombre, alegre como un violín de surcos, porque viene el encuentro de mi dolor humano. Me busca del abrazo del mar hasta el abrazo del viento, para ordenarme que no tolere el crepúsculo en mi boca. Me acompaña emocionado el sacrificio de ser hombre, para que nunca baje al lugar donde nació la traición del vil que ató tu corazón a la tiniebla, negándote. Vámonos patria a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas, yo beberé tus cálices amargos, yo quedaré sin vos para que tú cantes, yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja tu rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente. Yo me cansé de llevar tus lágrimas conmigo, ahora quiero caminar contigo, relampagueante. Acompañarte en tu jornada, porque soy un hombre del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. Ay, patria, a los coroneles que orinan tus muros, tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos en un árbol de rocío agudo, violento de cóleras de pueblo. Por ello, pido que caminemos juntos, siempre con los campesinos agrarios y los obreros sindicales, con el que tenga un corazón para quererte. Vámonos, patria, a caminar, yo te acompaño. Distante tu rostro Pequeña patria mía, dulce tormenta, un litoral de amor elevan mis pupilas y la garganta se me llena de silvestre alegría cuando digo patria, obrero, colondrina. Es que tengo mil años de amanecer agonizando y acostarme cadáver sobre tu nombre intenso, flotante sobre todos los alientos libertarios, Guatemala, diciendo patria mía, pequeña campesina. Ay, Guatemala, cuando digo tu nombre, retorno a la vida. Me levanto del llanto a buscar tu sonrisa, subo las letras del alfabeto hasta la A que desemboca el viento llena de alegría y vuelvo a contemplarte como eres una raíz creciendo hacia la luz humana con toda la presión del pueblo en las espaldas. Desgraciados los traidores, madre patria, desgraciados, ellos conocerán la muerte de la muerte hasta la muerte. ¿Por qué nacieron hijos tan viles de madre cariñosa? Así es la vida de los pueblos, amarga y dulce, pero su lucha lo resuelve todo humanamente. Por ello, patria, van a nacerte madrugadas cuando el hombre revise luminosamente su pasado. Por ello, patria, cuando digo tu nombre, se revela mi grito y el viento se escapa de ser viento. Los ríos se salen de su curso meditado y vienen en manifestación para abrazarte. Los mares conjugan en sus olas y horizontes tu nombre herido de palabras azules, limpio para lavarte hasta el grito acantilado del pueblo donde nadan los peces con aletas de auroras. La lucha del hombre te redime en la vida. Patria, pequeña, hombre y tierra y libertad cargando la esperanza por los caminos del alba. Eres la antigua madre del dolor y el sufrimiento, la que marcha con un niño de maíz entre los brazos, la que inventa huracanes de amor y cerezales y se da redonda sobre la faz del mundo para que todos amen un poco de su nombre. Un pedazo brutal de sus montañas o la heroica mano de sus hijos guerrilleros. Pequeña patria, dulce tormento mía, canto ubicado en mi garganta desde los siglos del maíz rebelde. Tengo mil años de llevar tu nombre como un pequeño corazón futuro cuyas alas comienzan a abrirse a la mañana. Estos tres poemas forman parte de uno de sus poemas emblemáticos que es Vámonos patria a caminar trae estos tres poemas. Duele menos estar solo. Creo que duele menos estar solo con tu recuerdo bajo este cielo duro, bajo este viento espeso, bajo miradas agudas que preguntan ¿por qué sufren tus manos en las tardes? ¿Por qué no vienes sin la hoguera de tu pecho, de su pecho lejano y te diviertes con nosotras? Poder abrirse el alma sería eso. Y renunciar para siempre al sitio donde me espera el viento acariciando tus cabellos. Lo sabes. Contigo no me cabe el mundo en las venas, pero sin ti soy demasiado pequeño para esta calle de labios grises. Entonces, créeme, tu ausencia quema, alma mía, y tu recuerdo duele. Ahora soy, por ejemplo, el esqueleto de una casa incendiada que se duele en el fondo de la ceniza. Y grito, llevadme llamas con vosotras a cualquier parte. No me dejéis ardido de escombros, llevadme en vuestros lomos, porque me duele el calvariento recuerdo de los pájaros que cantaren en mi techo por las tardes. Y solo pasa el humo frente a mis manos que claman sin escuchas. Así, todos los días, amante mía, créeme, pero me duele más tu recuerdo, amor mío, que mi vencida soledad es traído de poesía. Casa de las Américas, 1989. Tu madrugada, patria. Así concibo yo a mi patria que otros la conciban como quieran. Anduve viajando muchos años por el mundo con el lucero de tu nombre en los ojos. Y no hubo una sola mañana que no fuera sin algo de lo tuyo. Cuando el alba llegaba, ya estabas repartiendo tus restos, extraños y lejanos, desde la oscura colina de mi rostro. ¿Por qué la quieres tanto, me decían, si es amarga y cruel como el alma de un basta? ¿Por qué, si es tan chiquita y tan hambrienta, que en ella a uno solo le queda por delante la ardua tarea de morirse? Pero yo siempre respondía que te quiero tanto, porque aún sumido en la tiniebla, oyendo el largo llanto de tus hijos, no puedo ignorar que detrás de mí comienza en verdad tu madrugada. Luego te alegrabas en el fondo de mis ojos y volvías tu rostro con ternura, tal vez en busca ya de los hijos que están todavía por venir. Extraído de Poesía Casas de las Américas 1989 Tan solo mi dolor Tan solo mi dolor pregunta ciertas cosas importantes. Tan solo mi dolor suele hablar contigo sin que nunca lo sepas, sin que te duelan los ojos o la voz, sin que tu sombra me cubra con su cuerpo lleno de hierba negra. ¿Dónde murió tu primer beso? ¿Quién conserva tu primer rostro? ¿En qué tacto aletean todavía tus senos? ¿Por qué buscas en la noche mi piel? ¿Por qué abrazas la bandera que levanto con orgullo? ¿Por qué rehúyes a tu gente por mi lucha? ¿Por qué se te muere Cristo en la pupila? ¿Por qué acudes a luchar conmigo contra el odio y el hambre? ¿Por qué pequeña burguesita te llenas de mi rabia profunda? Amor, amor, te duele más de lo que tú te dueles sin que lo sepa tu dolor. No estar contigo se llama viernes se ha quedado paralizado ¿verdad? ¿verdad? Ya está. Ya. Sí, ya está. No. No tienen el móvil. No estar contigo se llama viernes. Era jueves frente al mar en Wismar la ciudad a cuyos pies el báltico agota el esfuerzo de su biología convertida en gris. De frente una mole sin luna ni sol era el pecho del cielo lejano que también se inclinaba a lo lejos sobre el rostro de las aguas para besarlas suavemente musical y solitario. El otoño ascendía a los árboles y su canto desnudo era una rama bajo cuya dimensión sin hojas eran más tristes los vientos y más amables las piedras y la hierba. Habíamos caminado sin hablar toda la tarde. Después de las disputas siempre nos buscaba el silencio y era más difícil hablar que amarnos sin palabras. Detrás de nosotros se había quedado tanto paisaje y tanto beso los lagos el tren el vino el hotel los ríos las estaciones los pájaros y siempre los pájaros. En Wismar te asomaron te asombraron los barcos tan inmensos tan pequeños sin embargo que aún cabían en tus ojos. No lo dije entonces solo miraba hondamente tu azul convertido en sorpresa y ahora el mar el báltico jamás había visto mi vida tanto gris reunido agitándose a la altura de mi norte. Sabes te dije me marcharé en diciembre y ya me duele horriblemente el último día de noviembre en el cual comenzarán solo diciembres para mí para este indio que tú amas amor mío. No dijeron nada tus palabras heridas en su vuelo no alcanzaron a llegar hasta tus labios después largo tiempo después vamos dijiste hace frío ya para los cuatro y para esa flor sobre la arena tan parecida al cadáver de una estrella este viernes camino por las calles de mi Guatemala la ciudad de la que tanto platicaba contigo mi esperanza una tímida llovizna gris lo llena todo con su rostro escondo bajo mi barato impermeable unos boletines políticos que no se deben mojar nunca sino con la vista de los hombres levanto aún por costumbre el cuello de mi cubrelluvias y nadie dice nada a mi lado en mi país se llama invierno lo que en el tuyo verano pero siempre hay sol y nunca nieve en el aire es viernes y siempre será viernes si tú no estás conmigo pero aún seguimos imponiéndonos al frío y seguimos viviendo y aquí junto a la bandera que amo me iluminan todavía tus ojos amor mío extraído de poesía casa de las américas 1989 bueno continuamos con la biografía se había exiliado al salvador y allí pues se dedica a diferentes oficios para ganarse la vida como por ejemplo sereno de un parque de automóviles pintor vendedor de libros luego después de un tiempo ingresó en la universidad y ya allí escribía poesía y comenzaba a llamar la atención en los círculos culturales del salvador desde el seno del círculo literario universitario trabajó para la unificación de criterios de los artistas y escritores jóvenes y su actividad dice que era febril ¿no? hacia conferencias recitales mesas redondas su vida se convirtió en una amalgama de vida bohemia y de militancia política con su cédula de miembro del partido comunista salvadoreño en el bolsillo escribe artículos cruza la frontera asume la clandestinidad corre riesgos en mitad de la noche y lucha por la liberación del pueblo guatemalteco fue un trabajador inagotable en favor de la unificación de criterios de artistas y también fue un divulgador de los poetas que más influyeron en el punto de partida de lo que luego se llamará la generación comprometida eran autores como Nacin Hidmet Miguel Hernández César Vallejo Pablo Neruda incluso hizo que muchos salvadoreños comenzaran a leerlos gracias a la difusión que hacía desde el círculo incluso indican que las adhesiones al partido se incrementaron gracias a la labor de Otto en 1955 obtuvo el premio centroamericano de poesía de la universidad y esto también le abre puertas a la prensa salvadoreña la muerte de Castillo Armas que es el militar de Guatemala propicia la vuelta de los exiliados al país a pesar de que la represión continuaría durante muchos años entonces él en 1958 Otto René Castillo regresa a Guatemala y allí ingresa en la universidad de San Carlos donde comienza a estudiar derecho y ciencias sociales se distinguió por su elevado rendimiento académico y allí formó parte de la revista Lanzas y Letras que muy pronto sobrepasó los límites que los fundadores se habían planeado y la revista fue concebida originalmente como un órgano cultural estudiantil y sus páginas pues fueron inmediato invadidas por todas las voces del presente nacional y mundial llegó a nivel mundial la labor de esta publicación fue importantísima en esa etapa y trascendió hasta los países vecinos de América Central en ese mismo año escribe su trabajo de tesis previo a optar al título de bachiller en ciencias y letras en el instituto José Martí y dicho trabajo llevaba por nombre el poeta ante los problemas de la humanidad responsabilidad de los poetas guatemaltecos en este trabajo manifiesta la enorme importancia que tienen para todo poeta viviente los problemas que aquejan a la humanidad es decir al hombre de nuestro tiempo quien dicho sea de paso se encuentra situado en uno de los momentos más dramáticos de su existencia eso indicaba él en su trabajo obtuvo una beca para estudiar en la facultad de letras en la universidad de Leipzig Alemania donde se distinguió como un joven brillante y el mejor alumno extranjero residió allí durante tres años y en 1956 le concedieron el premio autónomo patrocinado por la asociación de estudiantes universitarios en 1957 el premio internacional de poesía en Budapest otorgado por la federación mundial de juventudes democráticas y en 1958 ganó el premio Firadelfio Salazar de la universidad de San Carlos de Guatemala nos indica también que cuando estaba en la universidad de Alemania se incorpora la brigada Joris Ibens que es un grupo de cineastas que serían los cuadros de un vasto plan para la filmación de materiales sobre la lucha de la liberación de los pueblos latinoamericanos dirigidos por el famoso cineasta holandés ahí interrumpió su estudio y se fue con este grupo de cineastas para grabar la liberación la rebelión de los pueblos latinoamericanos eso también fue muy importante para él si queréis hacemos la segunda ronda de poemas ¿os parece? intelectuales apolíticos un día los intelectuales apolíticos de mi país serán interrogados por el hombre sencillo de nuestro pueblo se les preguntará sobre lo que hicieron cuando la patria se apagaba lentamente como una hoguera dulce pequeña y sola no serán interrogados sobre sus trajes ni sobre sus largas siestas después de la merienda tampoco sobre sus estériles combates con la nada ni sobre su ontológica manera de llegar a las monedas no se les interrogará sobre la mitología griega ni sobre el asco que sintieron de sí cuando alguien en su fondo se disponía a morir cobardemente nada se les preguntará sobre sus justificaciones absurdas crecidas a la sombra de una mentira rotunda ese día vendrán los hombres sencillos los que nunca cupieron en los libros y versos de los intelectuales apolíticos pero que llegaban todos los días a dejarles la leche y el pan los huevos y las tortillas los que le cocían la ropa los que le manejaban los carros les cuidaban sus perros y jardines y trabajaban para ellos y preguntarán ¿qué hicisteis cuando los pobres sufrían y se quemaba en ellos gravemente la ternura y la vida? intelectuales apolíticos de mi dulce país no podréis responder nada os devorará un buitre de silencio las entrañas os roerá el alma vuestra propia miseria y calearéis avergonzados de vosotros octubre elogio octubre sostén de mi palabra suficiente para llenar de pájaros el ámbito general del mundo maya simultáneo soldado de la vida en la celosa tormenta de las patrias y soberbia escultor de relámpagos suntuosos en las piedras sulfúrico abuelo contador del tiempo y vencedor del agua y del rocío suplemento natural del corazón unánime del pueblo padre genial que fecundó a la historia con un solo puñado de cósmico entusiasmo padre nuclear pacífico y enorme ciudadano sedicioso en contra de la muerte insurrecto capitán social que renovó la química pujante del maíz humano soplo vital vigilante severo de la ceiba plural que nos espera voz colectiva oh cayuco del pueblo octubre anunciador del alba nunca se acabará el rocío negro de tu pólvora justa nunca se caerá tu mano hacia la historia levantada nunca terminarán tus pasos encima de la tierra jinete cordial de nuestro tiempo nunca te vencerán los extranjeros que huyeron de Corea nunca te vencerán los nacionales que vendieron tu pelea nunca se dormirán los capricornios de tu sangre oh solemne octubre repartidor de las cosechas para ninfo de amor corazón del maíz creador de la llovizna forjador del trueno y el venado domador del jaguar y del tirano oh capitán de las huelgas populares oh guardián de los ríos y montañas oh consejero patriarcal del aire octubre caudaloso de la patria venerable conductor de los hombres al encuentro de la milpa trazador de los ríos abanderado amanecer que sorprendió a la noche en la mitad de su delirio octubre octubre abuelo de las llamas estado de sitio para mí estado de sitio estado de sitio para mí y siempre asalto de mata aquí escondido huyendo de aquí bajo el estado de sitio que cuesta ser entero con el pueblo uno viene siempre en la sombra al encuentro de su rostro marxista convicto a ver la luz cueste lo que cueste hoy aquí mañana ya perseguido y defendido muriendo un poco en todas partes donde nos toca dormir bajo la solidaridad uno ha cruzado el viento perseguido con el rostro en asombro pero vivo siempre sin dobleces como la tristeza de los padres por los hijos que acostumbran callar abierto siempre a los combates por el suelo que amamos con amor con doble amor por si algo se duda y firmes como la experiencia de un octogenario que ha sabido vivir y pujantes como los niños descubiertos hace poco a la luz y que ya saben que todo se inicia con el llanto para poder reír después asalto de mata vamos por el mundo aquí escondido huyendo de aquí y viviendo el doble por el futuro que viene por el presente que va viviendo dos muertes toda una vida entera viviendo dos muertes toda una vida verdadera por el pasado que muere de nosotros por el presente que muere con nosotros y reanudando la busca en plena sombra para que sea la luz y concluya nuestra vida que más debería llamarse muerte a pleno sol sin salto de mata cara o cruz desde luego no se debe morir por suerte pero se muere la cantidad de llanto muerte y odio que cuestan el orden de los coroneles si al menos se olvidaran de que la patria no es cuartel y de que todo y de todos modos pensarán en las manos del pueblo que bullen en la oscuridad raya a raya policía por policía cruz por cruz vamos midiendo los pasos con la noche en el cuenco de la mano y en el corazón levantada por la sangre una estrella que alumbra tu nombre Guatemala mala a pesar de todo y tanto y del estado de sitio para mí solo queremos ser humanos aquí no lloró nadie aquí solo queremos ser humanos darle paisaje al ciego sonatas a los sordos corazón al malvado esqueleto al viento coágulos al hemofílico y una patada patronal y un recuerdo que nos llora el pecho cuando se ha estado debajo de las sábanas viudas cuando se ha visto transitar el hambre en sentido contrario cuando se ha temblado en el vientre de la madre sin conocer aún el aire la luz el grito de la muerte cuando eso nos sucede no lloran los ojos sino la sangre humana y lastimada aquí no lloró nadie aquí solo queremos ser humanos recordarle la patria al desterrado para verlo revolcarse en la nostalgia cargar un pan en una calle de hambrientos para que se lancen a mordernos hasta el alma darle cara de gallina a la miseria para que la pueda devorar el hambre darle sabor de trigo a la saliva sola y espíritu de leche a la tormenta cuando se han nacido entre pañales rotos y cuando se han nacido sin pañales cuando se han limpiado pulcramente el aparato digestivo cuando se nos dice comed comed vuestra miseria desgraciados cuando eso acontece no es llanto el que distilan las pupilas es una simple costumbre de exprimir los puños en los ojos y decir aquí no lloró nadie aquí solo queremos ser humanos comer reír enamorarse vivir vivir la vida y no moriría aquí no lloró nadie lluvia lluvia hoy lloviznas de mi infancia antiguas dulces camaradas mías hoy llueve largo el agua ha tendido su párpado sobre la redonda pupila terrestre y hay un subsueño acuático difuso en cuyo labio más remoto navegan cinco barcos de papel sin marineros hoy llueve extenso el agua quiebra su delgada cintura en las manos sedientas de la tierra estableciendo en su inmenso territorio un recuerdo ambiguo borroso que inventa esa forma de darse que tiene la tristeza oh lloviznas de mi infancia dulces antiguas camaradas mías que yo amo hay un tiempo atrás de mis últimos pasos allí la lluvia y los pájaros invadieron los bosques que mi pecho levanta con orgullo hay una pareja enamorada bajo el agua allí los besos desnudos caminan en el invierno como niños descalzos hay una risa campesina que nos llueve allí crece silvestre el trigo de la vida y su estatura dorada nos pulsa su guitarra con la música blanca que las espigas sueñan oh infancia que descalza caminas por aquellos inviernos provinciales oh aguas pupilares de mi país naced en mi roto corazón dos cuando en sus cuartos los obreros acarician la frente de sus hijos es entonces que la lluvia llora se desata golpeando los tejados estrella su frente amplísima sima en todas las ventanas enemigas enviste sus cuernos acuáticos contra el pecho del viento desangra la golondrina de sus ojos contra las piedras ásperas asciende a luchar contra el sol y lo vence hasta que sus flechas líquidas se vuelven a dormir en el aire extiende la frescura de su mano a la redonda palabra de la tierra y al pie del hombre vuelve a tenderse porque su inmenso corazón lo lleva el viento entre sus manos oh lloviznas de mi pequeño país niñas de fraternales abrazos amo la lluvia sus pasos de agua me visitan y todos los días al levantar mi voz contra los viejos sistemas del hambre hay alguien vigilante que guía mis pasos desde el pecho fluvial de una tormenta amo la lluvia con ella oí llorar al mar cuando puse mi oído ciego sobre el pecho tembloroso de un joven marinero asesinado oh lluvias mías tormentas dulces lloviznas aguas de viejas alegrías ya no tengo mi pulso a la altura de vuestro agitado paso por el mundo mañana triunfante estoy seguro mañana otros poetas buscarán el amor y las palabras dormidas en la lluvia puede ser que vengan con las cuencas vacías a llenarse de mar y de paisaje hoy la amargura y la miseria rondan mis bolsillos abiertos en la noche a las estrellas mañana para mi júbilo repicando en las paredes la novia tendrá su más bella campana hecha de mar y arena de lluvia y panorama mañana me amarán los ríos por haber pegado propaganda en la noche de la patria ellos se encargarán de recordar mi nombre y con su rostro de sonrisa la más humilde campesina escribirá la poesía de amor que no salió de mi garganta el rostro de un niño alimentado escribirá lo que detuvo un grito de combate en mis arterias las palomas volando entre la espuma serán lágrimas de amor que no temblaron en mis párpados mañana cuando no intervengan en Corea para rodear de sombras la sonrisa y no quieran detener la roja estrella que llevan los quetzales en el pecho entonces los poetas firmarán su canto con rosales ¿y por qué hace así dos veces referencia a Corea? ¿Correa? Corea Corea ¿cómo? Corea la guerra Corea del Norte Corea del Sur Corea del Norte Corea del Norte la guerra de Vietnam ¿no? ¿qué manera de llamar comunista ¿no? al quetzal de pecho rojo la estrella la roja estrella que lleva los quetzales bueno seguimos con la biografía porque nos habíamos quedado en que estaban en Alemania pues en 1964 vuelve a Guatemala compartiendo las actividades culturales con la lucha armada en esta etapa dirige el teatro de la municipalidad de Guatemala allí da clases de alemán es editor del vocero estudiantil en Lausat traduce al español la obra Los fusiles de la señora Carrar y escribe apuntes sobre el teatro épico de Beltolbrecht su hermana Zoila narra lo siguiente ¿no? de una noche en la que se encontraba en su casa la policía judicial allanó nuestra casa una noche como las nueve o nueve y media para hacer un cateo en ese preciso momento llegó Otto en el dormitorio en el dormitorio de Otto René encontraron unas botas de Cobán y una caja de papeles sin importancia pero se lo llevaron detenido a la cárcel Otto René estuvo preso treinta días la ley establecía que a los treinta días el detenido debe ser consignado a los tribunales a Otto no pudieron levantarle cargos por lo que fue dejado en libertad sin embargo la judicial dispuso deportarlo a México cubriendo nosotros sus familiares los gastos del viaje Otto René salió de la cárcel al avión que lo condujo a México tuvo que exiliarse nuevamente ¿no? pero allí los organizadores revolucionarios guatemaltecos le imponen entonces una responsabilidad pasa a ser representante de Guatemala en el comité organizador del festival mundial de la juventud que se iba a celebrar en la capital de Argelia con este cargo el poeta nuevamente recorre Alemania Austria Hungría Chipre Argelia y Cuba durante algunos meses sus jefes hablan emocionadamente de su aporte material y humano su entrega al trabajo y su espíritu jovial ante el sacrificio en 1967 1966 regresa clandestinamente a su país para incorporarse a la organización guerrillera donde ocupa la responsabilidad de propaganda y educación en marzo de 1967 fue herido en un combate y detenido nuevamente por las tropas mercenarias de Méndez Montenegro fue cruelmente torturado y asesinado junto a con su compañera de lucha Nora Pais Cárcamo y trece campesinos acusado de ser colaboradores de la guerrilla tras ser torturado y mutilado brutalmente cortándole partes de la piel con una hoja de afeitar atada a una caña mientras se burlaban de él leyéndole trozos del poema Vámonos patria a caminar finalmente fue quemado vivo sólo contaba 31 años de edad en su corta vida se casó dos veces y tuvo una hija y tres hijos este crimen hasta el día de hoy ha sido impune en 2011 recibió un reconocimiento por el gobierno de Guatemala que asumió la responsabilidad del estado guatemalteco por el crimen cometido a través del ejército es un primer paso simbólico la obra poética de sus últimos años de vida fue recogida en el volumen Vámonos patria a caminar cuyos originales había corregido el autor en la cárcel en 1965 reeditado póstumamente en 1968 en México con un prólogo de César Montes en el año 1964 había publicado en Guatemala Tecún Humán y posteriormente un familiar del poeta en Alemania hizo llegar a Roque Dalton una extensa colección de su obra inédita en la que aún trabajaba Otto René Castillo hasta poco antes de su muerte en la confección de la antología de su obra que publicó la Casa de las Américas en La Habana bajo el título de poemas se han utilizado principalmente materiales incluidos en Vámonos patria a caminar y en las conexiones inéditas Roque Dalton que fue muy amigo de él pues explicó varias cosas de su personalidad que las he traído y también hay un enlace en Poesía más Poesía se va a incluir para que también se pueda leer dice de él murió antes de llevar su poesía a la más alta depuración estilística pues lo mataron a los 31 años de edad sin embargo su obra de la cual el libro publicado en Cuba es solamente una parte representativa quedará como un espléndido testimonio de pasión confeccionado en el lenguaje necesario para conmover a los hombres de este tiempo en el que él tanto como los precursores y los adelantados de siempre pasó como una ráfaga de fuerza y de autenticidad también dijo acerca de su persona dice era extrovertido vital de personalidad fuerte y simpática no fue sin embargo una figura exenta de los errores y las debilidades de los jóvenes centroamericanos de su época su afán de vivir intensa y apasionadamente la vida le cobró su precio frente a la severidad de sus camaradas mayores en edad y experiencia y le significó conflicto desgarramiento problemas por el contrario los jóvenes le aceptaron siempre en su rica totalidad humana necesariamente contradictoria con el medio quizás el motivo más importante de citar en este aspecto de su personalidad sea de salvarlo del riesgo que puede propiciarle su muerte admirable de pasar a la historia como un santón como uno de esos personajes planos a que nos tiene acostumbrados el apologismo póstumo y si queréis pasamos a la última ronda oración por el alma de la patria que los pueblos tengan paz mucha paz y sean felices del popol vuh que es es un libro mexicano de azteca hundo mis manos en la tierra y las semillas se me escapan como ágiles lágrimas del campo beso el arcilioso paraninfo de los surcos hinchados de rocío y beso busca el viento floral para encender su golondrina herida en la pupila sensual de las estrellas uno mi sangre con la tierra fresca para agrupar la resonancia de mi cuerpo en el futuro azul de las palabras hundo mi corazón en medio de la tierra y por las milpas despliego sus hazañas cuando crece pleno de cortesías cereales de puras y altas cortesías cereales sostenidas por el vuelo que persigo desde siempre cantando desde siempre luchando desde siempre porque cambie el mundo su tristeza por una simple cascada de alegría por un destelio de amor por una rosa de palabras dulces y de dulces pupilas sabemos todos que la tierra es ancha y eternamente nueva sabemos que es tan ancha como las caderas de la cosecha más extensa y sabemos todos que un sol íntimo alumbra el nacimiento de los frutos y las flores y que una fuerza ciega empuja los colores y las hojas hacia la mano transparente de los vientos pero sabed sabed bien que nadie ríe en medio de las flores y los surcos sabed bien que ninguno alza su alegría con las plantas sabed bien que nadie apoya el canto de los pájaros en la mirada azul de las mareas pero sabed sabed bien que ninguno cuando canta anda tranquilo como el gorrion o como el trino de los vientos en la garganta vegetal y verde de los pinos sabed bien que nadie dialoga ya con el crepúsculo y con el beso estrellado de la noche sabed bien que ninguno talla los siglos en la roca dura ni cuenta más el paso de la luna sabed bien que nadie habla ya con los volcanes y las piedras porque sus altos templos están cayéndoles al alma sin que los astros lo sepan sin que lo sepan las montañas ni el gesto azul de las bahías amemos sin embargo los dulces hombros de la tierra pongamos nuestro oído milenario en el pecho de clorofila de la selva y aprendamos el lenguaje de los árboles volvamos nuestros pasos hasta la primera semilla cultivada y dejemos impreso nuestro canto en su cotil hedón sonoro amemos sin embargo campesinos callados de mi patria dioses multiplicados por el hambre vocativos ejemplos de la hoguera maya amemos a pesar de todo la redonda emoción de nuestro barro porque mañana campesinos mayas nietos del maíz abuelos de mis manos la pureza perfumada de la tierra será para vosotros el puñado de polen que siempre estuvo al acecho de volcarse en vuestras vidas y en la celeste huella del viento que se levantará del puro amor para salvar el alma de la tierra el gran inconforme nunca preguntéis a un hombre si sufre porque siempre se está sufriendo en alguna forma y en algún camino hoy por ejemplo sufro tu dolor patria mía hasta lo más alto de mi alma y no puedo escapar llagado como estoy de tu tragedia debo vivirte porque no he nacido para darte el contrapecho de mi vida sino lo más noble y provechoso que tengo la vida de mi vida la dignidad y su ternura si alguien sufre tanto conmigo ese pobre hombre tengo que ser yo yo que sufro tus limosneros tus prostitutas tus hambrientos tus ásperas colonias populares donde tienen sus nidos los buitres del hambre y del frío pero yo no te sufro solo con los ojos abiertos sino con toda la herida tanto del alma como del cuerpo porque soy antes que nada el gran inconforme que anda debajo de la piel de todos esperando su hora porque nadie como los pueblos saben que no se puede renunciar jamás a la lucha porque tampoco se puede renunciar nunca a la victoria el gran estafado uno se pierde a veces en el fondo de una mujer y no vuelve a encontrarse jamás uno se marcha luego por el mundo incompleto de sí completo solo de su silencio a veces en un bar tomando coñac y oyendo tristes blues se acerca a alguien que nos recuerda a la mujer donde nos hemos perdido y su compañía nos deja más solos que nunca uno se bebe su coñac y se va luego sin que nadie lo entienda porque se marcha sonriendo si al menos estuviera triste si sufriera al menos se murmura uno se sale por la puerta de fondo porque se considera el gran estafado cuando en realidad solo se ha perdido en el fondo complejo de una mujer que ni siquiera se ha ido sino que solo nos ha dejado marchar en realidad no nos ha entendido nos gusta que nos digan como a los niños solitarios no te vayas quédate aún es todavía tan temprano eso hace tan importantes nuestros besos que uno cae víctima de su propia importancia uno es así cuando está solo copado de sí hasta los bordes uno necesita que alguien de verdad lo necesite y como nadie lo llama para que uno no se vaya entonces uno se pierde en el fondo de una mujer que luego también se marcha creyendo que nos hemos aburrido de besar sus labios y mirar y mirar su alma es todo tan complejo que a veces pienso con envidia en los enamorados sencillos que unidos por las manos y los labios no conocen aún la soledad del cuerpo uno se pierde a veces en el fondo de una mujer que luego se va y cuando uno se ha ido y ya no nos volvemos a encontrar porque uno se queda solo consigo para siempre creyéndose el gran estafado que debe beber coñac y estar muy triste para cumplir su ronca tarea de vivir los fusilados los llevaron lejos de la ciudad y no volvieron a llorar sus ojos sobre las grises calles de mi país ni volvió más la brisa a disolver su frente contra los carceleros ni el luto dobló más su cintura en las pupilas claras del sol ni el andamio biológico del puño se trepó de sombra las calles las casas los sueños los vieron pasar hacia la muerte con la ternura flotando alegre sobre sus sienes de floresta pero de cada rostro nacían pájaros que buscaban el regazo de la aurora llenándola de un no sé qué de amor caído desde lo alto de una lágrima de pie marchaban silvestres y humanos amarrados como el cabello de las mujeres populares salían al encuentro de la muerte con una canción universal en la garganta poblada de mil pales soberbios otra vez la muerte amenazando subiendo otra vez las gotas del martirio hasta el aliento custodiándolos los verdugos reían y bebían la silenciosa integridad de sus jilgueros con el mismo rostro de raíces castigadas con la misma estatura corta de la brisa con el mismo color de ríos inafluentes pero con diferente emoción y pensamiento sobre el puño oloroso de los jardines salieron de la ciudad a las doce de la noche atrás las luces decían adiós con sus pupilas espigadas atrás la ciudad sin alas se quedaba con los enamorados su lecho y su sonrisa no volvieron más hacia las cárceles porque hundieron sus raíces biológicas en el mismísimo corazón del pueblo han matado han matado muchos obreros esta mañana lo dice el pueblo llorando por boca de sus paredes fuera de la ciudad capital esbirros del gobierno han matado prisioneros políticos y apolíticos albañiles de una primavera que comienza han matado han matado hombres que solían amar la salida del sol besar la semilla de la brisa acunar la caída del crepúsculo besar la frente de los hijos morir por la vida de una rosa pelear con la hoz por el pueblo levantar el martillo por la vida amar al pobre sobre todas las cosas y pelear por su futuro con los dientes lo llevaron lejos de la ciudad y dejaron sus sienes floreciendo orgullosos maizales eternizados estarán ahora debajo de la tierra soportando con sus hombros inmensos todo el futuro del mundo nunca una alegría en el agua te he visto en el cielo en el viento te he visto y en las grandes multitudes con mis labios te he cubierto de otros labios y te he perpetuado en los profundos ojos de mis hijos en todas partes he puesto mi nombre junto al tuyo en los árboles y en los veranos que llegan después hasta las hojas bajo los puentes con los ríos que se van y ya no regresan nunca más al mismo sitio en el gallo blanco de la nieve que solía cantar de pie con el alba en el pico todos los días del invierno en mi simple cabellera en los ojos que alzan todavía para mí la suavidad de su lenguaje celeste y que también te nombran cuando de mí platican con los astros ven la ceniza de las calles sin nadie a media a media tarde de la noche en mi coñac grande y hermoso como el alma del fuego ya en las alas del pájaro que vuela en todas partes tu nombre tu gesto de gallarda existencia ronco y duro y nunca en ningún sitio de ti una alegría en común lo sé y no lo digas que ya es amargo el sabor de un hijo triste es cierto no se puede exigir un gesto de felicidad de una madre que sufre tú lo sabes y yo también en esta noche de otoño que te amo dulce patria viendo también lo triste que son las aguas del famoso danubio extraído de poesía casa de las américas de 1989 revolución los que no ven nos dicen ciegos pero tú nos has enseñado a ver el color del tiempo que viene los que no oyen nos dicen sordos pero tú nos has enseñado a escuchar en todas partes el ágil sonido de la ternura humana los cobardes nos dicen cobardes pero contigo nos enfrentamos a las sombras y les cambiamos el rostro los criminales nos dicen criminales pero contigo revivimos la esperanza le marcamos el alto al crimen a la prostitución al hambre y le ponemos ojos voz oídos alma al corazón del hombre los racistas nos dicen anti humanos pero contigo le damos al odio su tumba mundial en la ciudad de los abrazos nos dicen tantas cosas y los que las pronuncian olvidan estúpidos que son que sus nietos amarán mañana jubilosamente la palabra estrellada de tu nombre revolución pregunto ¿sigue es el último? pregunto ¿es el de Cruz Norma? no pregunta ¿me has preguntado de qué lado tengo el corazón ahora que juntos caminamos verano por las calles de Schwerin y yo respondo muchas veces dije que lo tenía en la izquierda alzado como un lucero y no recuerdo en verdad haber dicho que lo tenía sepulto bajo mi práctica derecha ahora sé mi terrible y dulce preguntona mi corazón está en los juncos azules de tus ojos cantando desde ellos siempre cantando cantando extraída de poesía Casa de las Américas 1989 ¿qué será esto de poesía Casa de las Américas que es un ciclo que hizo Casa de las Américas? sí es como una antología de varios poemas decir que en la revista Poesía Poesía aparecerán enlaces también porque tienen mucha parte de su obra en internet y encontré un enlace que hay un libro bastante extenso que podéis mirarlo y también hay algunos poemas que no he traído y que también aparecen en la revista que fuerte no? que impactante haber escrito tanto tan joven con 31 años ha escrito un montón dejado un mensaje súper bonito súper lindo y está vivo está vivo muy bien escrito además muy bien escrito muy bien pues sí bueno muchas gracias no lo conocía para mí también ha sido una sorpresa la verdad que un poeta me lleva otro me están presentando muchos poetas gracias a vosotras también y a los telespectadores los lectores porque te anima a buscar y a conocer ¿no? y a traer así que muchas gracias esa ceguera de la que la habla me hizo pensar hace que he leído una publicación de Pedro Juveras que dice que van a cerrar el museo ruso es verdad Laura ya lo han cerrado ya lo han cerrado sí muy fuerte qué horror de Málaga ¿no? sí bueno pues no nos quedamos con el horror nos quedamos con la poesía vamos a seguir encontrándonos cada semana con nuevos poetas ya sabes que es un programa de televisión y es una revista te puedes suscribir poesiamaspoesia.com y cada semana recibes en tu correo electrónico una sorpresa así que gracias por acompañarnos y seguimos la próxima semana un fuerte abrazo a todas gracias hasta luego gracias chao chao adiós gracias todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad